Nada hay que me pueda apartar de Cristo y de su amor, pues Él deberá saber amar al pobre pecador. Yo te amo por mi salvador, vas que a lo terrenal, me das consuelo, paz y amor, y el rey, lo celestial. Saber que Cristo es mi sostén, me alegra el corazón, es Él, es mi supremo bien, me da la salvación. Yo te amo por mi salvador, vas que a lo terrenal, me das consuelo, paz y amor, y el rey, lo celestial. Señor, si cerca estás de mí, ahuyentas el temor, perdón completo encuentra en ti, el pobre pecador. Yo te amo por mi salvador, vas que a lo terrenal, me das consuelo, paz y amor, y el rey, lo celestial. Dios te amo por mi salvador, vas que a lo terrenal, me das consuelo, paz y amor, y el rey, lo celestial. Soy el rey, lo celestial.